Mis abogados se rieron mucho porque aquí no existe difamación, acá fue uno... Laura Bozón no se queda callada y le responde a Irina Baeva y Gabriel Soto. Los habrá llamado ignorantes. Entérate si esto sucedió el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, el problema entre Irina Baeva, Laura Bozón y Gabriel Soto no llega a su fin. Esto tiene pinta de que va a picar y se va a extender muchísimo tiempo más porque cada día le ponen un toquecito de picante al asunto para que sea la comedilla de las redes sociales. Actualmente, Laura Bozón recibió una segunda demanda por parte de la parejita del momento y esta peruana por negarse a aceptarla y prácticamente rehusarse a decir que vivía en un lugar, podría ir hasta a la cárcel. ¿Cómo les quedó el ojo? Escuchemos qué tiene Laura Bozón para decirnos. Habrían ido del juzgado a Rubén Darío, que era el domicilio que yo tenía, y que al no encontrarme ahí, me notificarían por la fuerza pública. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto será una opción para que Laura Bozón pueda ir a la cárcel o no? De hecho, Laura Bozón nos respondió la pregunta de la siguiente forma. Eso no significa que me van a detener ni nada por el estilo. Prácticamente Laura Bozón les llamó ignorantes, pero a los abogados quienes están a cargo de la demanda de Irina Baeva y Gabriel Soto porque ellos debían conocer que Laura Bozón se había cambiado de domicilio. Pues estaban ignorantes de que ya mis abogados se apersonaron al proceso. Laura Bozón también nos comenta que prácticamente la demanda que le están interponiendo la parejita de Irina Baeva y Gabriel Soto puede catalogarse como un chiste que se cuenta solo porque hasta los mismos abogados de La Peruana se han pronunciado al respecto diciendo que esto no procederá, ya que en ningún momento Laura Bozón se refirió de alguna manera despectiva a ninguno de los dos. De hecho, solo estaba dando una opinión como periodista. Mis abogados se rieron mucho porque aquí no existe difamación. Acá fue una opinión que yo di en un canal de televisión, en un programa. Por otro lado, Laura Bozón no perdió la oportunidad para mandarle un mensaje a todas esas personas que constantemente hablan mal de ella y se burlan. Y prácticamente también burlándose de la demanda de Irina Baeva y Gabriel Soto dijo que ella podría volverse hasta millonaria si comenzara a demandar como lo están haciendo este par de actores. Yo sería multimillonaria, si voy a hacer daño moral a todos los que hablan de mí en este momento tendría pues ya mil millones de dólares. Por otro lado, pues aquí hay un rumor fuerte acerca de que Laura Bozón iba a contrademandar a Gabriel Soto y a Irina Baeva pero aparentemente esto es totalmente falso y Laura Bozón aclaró diciendo que ella sí iba a contrademandar a alguien pero era a su ex pareja Cristian. Con Irina Baeva simplemente lo dejará pasar. El tema de la contrademanda es tema de Cristian Suárez, no, en el caso de Gabriel, Irina Baeva. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? De hecho no es la única demanda que Laura Bozón tendría en su contra. Ya tiene varias demandas tanto por parte del Estado de México como también por su ex pareja Cristian Suárez con quien por cierto ganó tuvo un éxito en los tribunales mexicanos ya que se catalogaría que Cristian Suárez estaría mintiendo ya que no tiene ninguna prueba que acusaría a Laura Bozón como ser partícipe de querer quitarle la vida a Cristian Suárez. Los leo acá en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.